Aquí está en ArtLink mi perfil, generales, biografía, mis obras, mi galería, tienda y seguidores. Ah, mirad, no tengo seguidores porque como es muy nuevo, así que os tenéis que suscribir y seguirme. Bueno, mi galería, ok, vale, aquí tenemos a mi galería, nos metemos, está cargando, aquí vemos la exposición, podemos darle más lejos y más cerca, pero mirad, aquí ya hay un vídeo y es el vídeo de mi primer encuentro con Avelina. Se puede leer el texto que me hizo ella, aquí está, en la entrada, sabéis que la exposición, para los que vinisteis, se accedía a través de esta escalera y que arriba había un cuadro, aquí arriba y allí otro, pero estos no, en la exposición pues no están. Bueno, seguimos, mártires de YouTube, aquí están. Fijaros qué pasa ahora, que si nos acercamos, por ejemplo, a este, muchas gracias, Takamura ha regalado una suscripción a Suárez Blond, que guay, Takamura, que buen rollo, lo ve esto, así me gusta la comunidad, que regaléis, que seáis buenos con vuestros compañeros. Mira, aquí vemos diferentes fotografías, detalles de la obra, pero hay más. Si le damos, mira, vemos los detalles, pero, sí, a ver, y, ¿y qué ha pasado? Takamura, antes no, ¿cuándo nos ha hablado de escultura? Pronto. Y, muchas gracias, a Spiri2019, suscrito con Prime, bienvenido, bienvenida. Mira, aquí le damos a, a ver, bueno, aquí está, Santa Ter, como Santa Lucía, la colección, mirad, ver en Artlink. Aquí vemos el cuadro, aquí los detalles. Te aparece en esta imagen, tal, 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 tal. Vale, ahora vamos a visualizar, atención a esto, vemos el cuadro en 3D. Para una mejor experiencia de esta funcionalidad, acceder desde el móvil. Efectivamente, porque si accedemos desde el móvil, podemos poner, en realidad aumentada, este cuadro en una pared nuestra. O sea, podemos hacer que aparezca en una pared. Lo podemos acercar, ¿lo veis? Ver cómo se vería de esta forma. O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Aquí tenemos la exposición y seguimos. Venga. Podemos ir para acá. Mirad que es lo que hay tantos puntos aquí. ¿Esto qué será? Pues todos los autorretratos. Vamos a ir, por ejemplo, este autorretrato. No, a ver. No, no. Este, este. Vaya, se me va el otro. Este autorretrato. Y lo quiero ver. Me pone ondulante, así. Mira, podemos copiar el enlace. Y ver en art link. Lo visualizamos. Mira, mira que chulada. Bueno, nivel 2 del tren de promoción. Vamos por el 22%. Aquí está. Me decís, pero el dibujo es plano o se ven las texturas. Es que si no, el 3D no sirve de nada. Claro. Aquí, claro, el dibujo es plano, sí. Los dibujos son planos. Pero, por ejemplo, lo bueno que tiene esto es que aquí se ve cómo se ve la exposición. Pero si tú le das, pues te aparecen los detalles. Aparecen las pinceladas. Aparece, lo veis, como si te acercases al cuadro. Y luego ya si quieres, pues si lo quieres ver en 3D. Y ya te digo, es una pena. Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo aquí, pero no sé si va a salir. No, no, no. No creo que salga. A intentar hacerlo. Espera, sí. Bueno, no creo que os lo pueda enseñar. Ah, vale, vale. No sé si lo vais a poder ver. Pero esto es lo que ocurre. A ver. A ver, ¿veis? ¿Veis ahí, no? Vale, ese es el cuadro, ¿no? Ahí está. Y ahora lo ponemos sobre una... Enfocamos la cámara hacia una pared cualquiera de nuestra casa. Y podemos poner un cuadro nuestro. Pues más alto, más bajo. Y todo. Muchas gracias. A TheWolves667. Mira, mira, mira. Lo acercamos, lo alejamos. Este es el tema. Y vemos cómo queda en nuestra casa. ¿Lo vais a probar o no? Probadlo. Os voy a dejar el link ahora. Mira, 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 mira. A ver cómo queda esto en mi casa, este cuadro. Los tres papas. Pues así es. Efectivamente. Mirad. Vale. Os pongo otra vez... El link. Os lo dejo por aquí. Ahí lo tenéis. El link. De nada, Master. Nada, nada. Bienvenido, bienvenida. TheWolves667. Por fin logro conectarme. Grande Antonio. Joetino. Bienvenido. Se ve como revisando un Instagram. Me dice. Me pedí la respuesta por seis anuncios. ¿Qué respuesta? Te has perdido. Dime, pues dime la pregunta. Yo te lo digo. Venga, pues giroscopio. Qué chulísimo. ¿Hasta cuándo está la expo? No, la expo ya terminó. La expo que tenemos ahora es la virtual. Es esta. Mirad. Pim. Esta es la exposición. Pero solo estuvo cuatro días. Solo estuvo cuatro días. Por eso, también, gracias a Artlink, la podemos tener en virtual. Y podemos acceder a las obras. Pues, bueno, no es lo mismo. Te quiero decir. Pero mira. Si la visualizamos así. A ver. Esto me flipa mucho. Me encanta. Jeje.